¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices?